Buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches, estimados. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, espero que hayan descansado el fin de semana, espero que hayan hecho sus ejercicios. Espero que hayan completado ya los laboratorios de la plataforma. Es un deber porque le sirve para la evaluación de su desempeño, así que los exhortos, si no lo han terminado, tienen que concluirlo a la brevedad. Este día vamos a iniciar la cuarta semana de nuestro Excel avanzado online. Y empezamos el día jueves con la introducción a macros, que era una parte de lo que es la sección esta 4 que vamos a ver. También dejamos un ejercicio. No sé si alguien lo pudo hacer, intentó hacerlo, logró hacerlo. Y no, acá lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero me gustaría saber si hicieron el esfuerzo de hacer el ejercicio. Bueno, lo vamos a hacer entonces, ¿verdad? Pero antes, le vamos a mostrar los temas que vamos a ver esta cuarta y última semana de Excel avanzado. Les voy a compartir pantalla, estimados, por favor. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Iniciamos entonces, ¿verdad? Esta cuarta semana. ¿Qué vamos a ver esta cuarta semana de Excel avanzado online? Bueno, esta semana vamos a ver macros y formularios con Visual Basic for Application. Vimos toda en el último día de clases de la semana pasada, vimos todo lo que era una introducción a macros. Nosotros explicamos, explicamos, es una macro, para qué nos sirve una macro. Hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a usar macros, porque no todo es ventaja, también hay desventajas. Y explicamos que habían dos formas de hacer macros. La primera, hicimos un ejemplo y dejamos un ejercicio que es con la herramienta de grabación de macros. Ahí es una forma simple para hacer macros. Y la segunda, les dije también que se podían hacer macros desde el editor de Visual Basic for Application. Y para eso, usted tenía que conocer un lenguaje de programación que se llama de la misma forma. También hablamos de tres elementos principales, de tres elementos que tenían todas las macros. Y acá los vamos a repasar. Entonces, lo primero que vamos a ver esta semana son formularios de usuarios Visual Basic for Application. Para hacer formularios de usuarios, usted tiene que tener ya claro, son los macros. Y por lo menos ya haber hecho su primer ejemplo de macros, ya lo hicimos de una forma simple. Ya con formularios de usuarios, usted lo que va a aplicar son puros macros que se llaman también, ya en programación, son rutinas. Vamos a ver también los controles de formularios, porque todo formulario tiene controles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué son los controles de formularios y los tipos de controles de formulario que tiene Excel. Vamos a ver los botones de control de formulario, ¿verdad? Un botón es un control especial para, que más que todo se utiliza para ejecutar eventos, ¿verdad? Que es el tercer elemento que tienen las macros. Y por último, vamos a ver códigos de programación para los formularios, ¿verdad? Durante toda la semana, en todos los ejercicios, vamos a estar viendo en realidad códigos de programación, porque cuando usted se mete ya a programar con Visual Basic for Application, usando el editor, entonces ya está usando usted programación. Bueno, entonces, estos serían los temas que vamos a ver esta semana. Me gustaría, entonces vamos a, si gustan, hacemos el ejercicio rápidamente para que les quede de ejemplo. Si nadie lo ha hecho, si nadie quiere compartirlo, si alguien lo intentó o lo hizo, y lo quiere compartir, pues, adelante. Buenas noches, sí, yo lo realicé. Perfecto, y quisiera compartirlo, David. Sí. Perfecto. Le voy a dar entonces ahorita acá, para que pueda compartir con sus, con todos, cómo lo realizó usted. Adelante. Perfecto, David, ya estamos viendo su pantalla. Pues, el ejercicio está, prácticamente está un poco fácil, ¿verdad? Siguiendo los pasos que anteriormente ya habíamos digitado. Correcto. Cada uno de los pasos, realicé lo que es la grabación, ¿verdad? Sí, si, si gusta, ok, si gusta, David, borre todo lo que estaba ahí y solo deje los datos como estaban al inicio, ¿verdad? Para que veamos el efecto de, de la macro que usted ha hecho. Correcto. Correcto. Perfecto. Este, 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 el ejercicio, bueno, yo lo hice de dos maneras. Sí. Uno, realizando, eh, con referencia absoluta, ¿verdad? En esta casilla, que era el, el valor del porcentaje de la comisión. Sí. Y lo, y hice otro ejemplo, ya colocando lo que es este porcentaje en la fórmula. Sí. Pues, si, si solo se copian estos datos y no se ha copiado lo que es este archivo, pues, siempre haga el cálculo. Ok. Eh, en este ejemplo, yo realicé, bueno, este es normal, ¿verdad? Usando de referencia absoluta lo que es la, la, la celda I, 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 II. Correcto. Aquí, no importa dónde nos coloquemos, ¿verdad? Sí. Siempre que ejecutemos la macro, ella se, la va a ejecutar donde hemos hecho los, las pulsaciones o los clickback. Correcto. Así es. Nos vamos acá a la pestaña de programador, en la pestaña de macro, acá tengo yo. Lo que es la macro 2, ¿verdad? Macro 2, ok. Sí. Cuando yo le doy acá en ejecutar, ella automáticamente hace lo que es el cálculo. Excelente. Ok. Eh, y estas son ya con ejemplos con, con la segunda macro, poniendo en la fórmula lo que son los valores. Sí. Pueden ver acá. Acá, ahí en la fórmula, pues, se ha colocado lo que es manualmente el porcentaje, por si no se arrastra lo que es la información de las otras celdas. Ah, perfecto. Muy bien, sí. Entonces, si yo elimino acá. Y yo ejecuto nuevamente lo que es la otra macro, hace que es esta macro 2 con los cambios que les mencionaba, automáticamente hace el cálculo sin necesidad de tener la referencia absoluta. Muy bien. Excelente. Correcto, así era, ¿verdad? ¿Y qué hizo, David? Usted nada más, eh, inició con la herramienta grabar macro. Inició todos los pasos que habíamos listado. Y ahí se creó la macro. Y ahí se creó la macro. Incluso, cada vez lo que usted nos mencionaba, también podemos detener lo de que es de este cuadro. Correcto. Cuando uno le da a iniciar, acá le, esto cambia. Sí. Y uno acá puede detener la macro para no, por si tenemos, si estamos en otra pestaña, no regresar a la pestaña del programador y darle detener acá. Correcto. Yo creo que también acá se puede detener. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, David, por compartir. Bueno, y como vieron, pues es nada más de seguir los pasos que ahí listamos, ¿verdad? Esa es clave, ¿verdad? Si usted empieza a hacer este macro, pues lo más ordenado posible es que usted haga todos los pasos para que le sea más fácil, ¿verdad? Y después no está inventando ahí o hace un paso de más o después no le sale. Mejor listar los pasos. Y de ahí solo empieza a grabar. Muy bien. Muchas gracias, David. Ok, entonces, hoy vamos entonces, como les dije, vamos a iniciar explicando ya más a fondo cómo es la creación de macros ya con el editor de Visual Basic for Application. De hecho, y para eso, pues vamos a seguir acá. Les voy a compartir siempre. Hoy les voy a compartir toda mi pantalla. Bien, entonces, al igual que vimos el día jueves, les di introducción a macros y hicimos ahí toda una teoría que son conceptos que usted debe conocer para poder entender bien cómo es este tema de los macros, ¿verdad? Igual acá. Entonces, hoy vamos a explicar más a fondo cómo podemos, cómo tenemos que, los elementos que tenemos que conocer para crear macros más complejos. En este caso, en especial, los formularios de usuarios de Visual Basic for Application. Son los formularios de usuarios de Visual Basic for Application. Veamos, estos formularios son también conocidos como User Form, que estos son cuadros de diálogo que hacen uso de controles y que nos permiten solicitar información al usuario. Entonces, estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código Visual Basic for Application. Entonces, acá, ¿se recuerdan los tres elementos que dijimos que tenían en las macros? ¿Alguien me lo recuerda, por favor? ¿Alguien me lo recuerda, por favor? El espacio es el Visual Basic Editor, ¿verdad? Que es el editor de Visual Basic, que es donde usted va a poner el código. Realmente, ahí se queda almacenado todo, toda macro que usted realiza. Lo que pasa es que si usted lo ha hecho con la herramienta de grabar macro, usted no mira, no ha escrito nada a usted, pero todo ese código sí está ahí grabado. Entonces, y luego decía el espacio, ¿verdad? Que es el editor. Y por último decía los eventos. Los eventos son las rutinas o son cada uno de los procesos que ejecuta cada subrutina. Es decir, los eventos pueden ser disparados por un control de acuerdo a lo que usted quiera que haga. Entonces, ya eso es administrado desde código, es decir, programación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de programación realmente. Ese es un tema ya bien amplio, pero usted no necesita conocer mucho para poder hacer formulario, ¿verdad? O sea, qué es lo que en específico vamos a ver nosotros toda esta semana. Mediante el uso de formularios y de los números, de los numerosos controles, ¿verdad? Y objetos, oígase bien, mediante el uso de formularios y de los numerosos controles y objetos. Estos son conceptos que usted tiene que manejar para entenderlo, ¿verdad? Dentro de Excel, todo lo que existe dentro de Excel, cada elemento que existe dentro de Excel, Excel lo conoce como objeto, ¿ok? Entonces, vamos a explicar qué son los objetos, ¿verdad? Puede mejorar de manera notable la entrada de datos en las hojas de cal, así como su aspecto. También puede hacerlo usted mismo con poco o ningún código de Microsoft Visual Basic for Application. Lo que le está diciendo acá es que, sí, Excel tiene unos formularios que usted puede, allá lo tuvo que haber visto en el nivel intermedio, pero son formularios fijos, ¿verdad? Que él los hace partiendo de una base de datos compacta que usted ya tenga. Acá no, ¿verdad? Acá estos formularios ya son más complejos, pueden tener una vistosidad diferente, pueden tener muchas más validaciones y condiciones que los formularios normales. Entonces, además que pueden tener otro aspecto más vistoso. Entonces, todo eso es lo que usted puede hacer con estos formularios. Y dice que, bueno, ya para programar eso, usted necesita de el editor de Visual Basic. El editor de Visual Basic. VV, por sus siglas en inglés, realmente es un programa independiente de Excel. pero está relacionado con él porque es el programa que nos permite escribir código que está asociado a las macros. ¿Si hay alguna pregunta, adelante. Existen dos alternativas para abrir este editor. La primera de ellas es a través del botón Visual Basic de la ficha programador. Estamos acá en el menú de opciones programador. Usted puede abrir el editor por medio de este botón. Vea, aquí está la sección código, donde usted puede grabar macros, usted puede ver los macros. Y en este botón que dice Visual Basic, usted puede acceder al editor de Visual Basic. O lo que puede hacer directamente con Alt F1. Ya el editor de Visual Basic contiene varias ventanas y barras de herramientas. Entonces, si nos pasamos acá a nuestro Excel. Están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí. Hoy están viendo mi Excel. Voy a abrir aquí una nueva hoja, vean. He abierto una nueva hoja. Entonces, dice que acá, en la cinta programador, ya conocemos esta sección. Usted acá va a entrar al editor de Visual Basic. Le da aquí. Y si se fija, es otro espacio, otro ambiente. No es su misma hoja, ¿verdad? Entonces, todo esto es el editor de Visual Basic. Y usted puede cambiarse acá. En el iconito ver Microsoft Excel. Puede regresar a Excel. O puede cambiarse al editor. O puede regresar a Excel. Y también dice que es con Alt F11, ¿verdad? Entonces, si yo le doy Alt F11, me cambio al editor. Le doy otra vez a Excel. Excel. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Este es el editor y este es Excel. Y este es el editor de Visual Basic for Application. Bien. Me voy nuevamente a la presentación porque vamos a ver algo más acá que tiene que quedar claro. Existe otro concepto. Son las subrutinas en Visual Basic for Application. Prácticamente, las subrutinas se vienen convirtiendo como en el nombre de las macros. Algunas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las subrutinas, señores, en Visual Basic? Una subrutina no es más que un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final de la subrutina, que está especificada por las siguientes instrucciones. Sub, el inicio, que es la abrevación de la palabra subrutina, y en su, al final. Toda subrutina que usted cree en el editor de Visual Basic va a empezar con la palabra su y va a terminar con en su. Entonces, las subrutinas nos ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizar adecuadamente nuestro código. Nuestro código es todo lo que usted programa con Visual Basic for Application. Una subrutina siempre tiene un nombre, el cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido por paréntesis. Entonces, digamos que lo que vimos nosotros como una macro pregrabada, se le podría llamar también como subrutina. Es correcto. De hecho, es una subrutina. Ya vamos a ver que usted no, no, ahí quedó guardada como subrutina. Así es. Digamos que la macro que grabamos generó cierta subrutina de acuerdo a los pasos que nosotros íbamos grabando con ella, ¿cierto? Correcto. Así es. O los pudo haber grabados todos en una misma rutina. Ya la vamos a ver, ¿verdad? Lo importante es eso, que ustedes entiendan que usted entra al editor de Visual Basic for Application y ahí van a estar las subrutinas que básicamente hacen que se convierten en macros. Y ahí usted puede, el macro él solo las creó, ¿verdad? Usted no vio en el momento que las creó, pero sí él las creó. Pero ya usted conociendo el lenguaje de programación Visual Basic for Application y conociendo el editor, entonces usted se puede meter ahí y puede hacer miles de instrucciones. Bien. Teniendo claro estos conceptos, señores, vamos a explicar qué es todo eso que hemos hablado. Les decía que el editor, ¿verdad? Lo accedemos desde acá. Entonces, vean, aquí estamos en el mismo libro donde creamos dos macros. Perdón. Creamos una macro que es la primera que hicimos de ejemplo, ¿verdad? Y acá, pues, íbamos a hacer el ejemplo de esta macro que en realidad, pues, va a quedar ahí almacenado, ¿verdad? Quizás lo vamos a hacer rápidamente porque esto les va a servir a ustedes de ejercicio. ¿Verdad? Según lo que habíamos visto, voy a hacer rápidamente acá los casos que me pide aquí que tengo que hacer, ¿verdad? Primero dice que aquí voy a empezar a guardar una segunda macro. Fíjense bien. Es lo que nos mostró nuestro compañero ahí, David. Aquí lo vamos a hacer rápido, ¿verdad? Primer paso, localizar las ventas. Venía usted acá, se ponía acá y le daba localizar ventas. Primer paso. Segundo paso, poner el rótulo de comisión y negrito. Venía usted, ah, perdón. Perdón. Lo más importante, ¿verdad? No ha empezado a grabar macro. Programador. Inicio grabar macro. Vean, grabar macro. Me pide un nombre. Le voy a poner cálculo comisión. Y le voy a poner el método, método abreviado control A. ¿Verdad? Y aquí, calcula comisión. Aceptar. Aquí ya estoy grabando. Vean. Aquí hay una señal de que estoy grabando también. ¿Ve? Entonces, hoy sí empiezo todos los pasos. Paso uno, totalizar. Paso dos, poner el rótulo de comisión y negrita. Muy bien. Paso tres, construir la fórmula de comisión. La tenemos acá ya de ejemplo, ¿verdad? Sería igual. Y va a ser igual a la venta por la celda I1, que es donde está el porcentaje de comisión. Le vamos a poner referencia absoluta para que solo copiarla. Cerramos. más el uno por ciento de la venta total. ¿Verdad? Entonces, abrimos acá y la venta total la tenemos en la celda B11. Como es un dato fijo, le vamos a poner referencia absoluta y lo vamos a multiplicar por el uno por ciento, que es en la celda I2. Y como también es un valor fijo, le vamos a poner referencia absoluta y cierro. Luego, decía, copiamos la fórmula, ok, la copio. Luego decía, totalizamos las comisiones, totalizo. y luego decía, perdón, aquí no sé qué pasó acá. Y decía, colocar el total y en negritas los valores. Era este, aquí no sé por qué me copió, pero bueno, aquí vamos a colocar el total también, ya está acá. y luego decía, poner formato. No, era colocar total en texto y en negrita. Ok, entonces, totales. Vamos a poner en negrita y por último, dar formato demonio. Ok, esos eran todos los pasos y ahora voy a yo a detener la macro, la puedo detener desde acá o me voy acá, ¿verdad? Detener grabación. Y ahí ya guardamos esa macro. Quiere decir que si yo deshago todo esto, ¿verdad? Acá. Y se recuerdan que le pusimos control A, ¿verdad? O, usted acá se puede ir a macro, ¿sí? Acá está ya nuestra cálculo de comisión, la puede ejecutar desde acá y vean, ya le hace acá el cálculo. Lo mismo que nos explicó nuestro compañero David, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, aquí quiere decir que en este libro se recuerdan también que para guardar un libro con macros, aquí como ya lo guardamos la primera vez, ¿verdad? Ya él lo guarda en ese formato, usted tiene que guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Si usted no lo guarda así, los macros que usted ha hecho se le van a perder. Entonces, tenemos dos macros ya en este libro. si entramos al editor, acá el editor, acá usted tiene todo, todo libro de Excel ya en el editor se convierte en un proyecto de Visual Basic for Application. Entonces, este proyecto contiene todos los objetos que tiene en ese libro. Los objetos, llámese hojas de cálculo, vean, aquí están las cuatro hojas que tenemos, acá están. Entonces, estos son objetos. Y desde acá, también usted puede insertar formularios de usuario, son los que vamos a ver, y puede insertar módulos. En los módulos es que usted crea subrutinas que, en realidad, muchas veces pueden ser las mismas macros. Entonces, si en los módulos se crean las subrutinas que vienen a convertirse en las macros, quiere decir que las dos macros que hemos creado tienen que estar ya aquí en nuestro proyecto de Visual Basic for Application. Entonces, si se fijan acá, hay uno que dice módulos y él ya insertó dos módulos acá. Damos el primero, usted le da doble clic y todo esto, si se fijan, es una sola subrutina que se llama Macro 1. ¿Qué hizo él? Todo lo que hicimos con aquella celdita de nombre que le poníamos color, formato, letra. Vean, él lo hizo acá automáticamente. Entonces, ¿qué es esto? Es una subrutina que en realidad es una macro que empieza con la palabra sub, un nombre y paréntesis y termina con end sub. sub. esta es la primera macro que creamos y luego vemos que ya hay aquí un módulo dos. Veamos que tiene este módulo dos. Lo que tiene es la macro de cálculo de comisión. Subrutina, cálculo de comisión, termina con end sub y todo lo que está aquí adentro es todo lo que acabo de hacer. ¿Estamos? Entonces, estos son subrutinas. Ok, desde acá, mira, usted en el proyecto aquí tiene, también tiene barra de herramientas, tiene propiedades y ya vamos a ver pues este qué es cada uno de estos propiedades por ejemplo es lo que más vamos a buscar, ¿verdad? Porque las propiedades, ya les voy a explicar ese concepto también, todo objeto tiene sus propiedades, así como también tiene sus eventos. Bien, entonces dije que desde aquí usted puede, bueno, nos cambiamos acá, ya estamos en una nueva hoja, ok, acá estamos en el módulo 2, yo lo puedo cerrar acá, ¿verdad? los dos módulos, vean, todos estos son los objetos y voy a insertar, voy a insertar un módulo, ¿para qué voy a insertar un módulo? para crear una subrutina, ok, y vean, aquí ya me puso el módulo 3, quiere decir que para usted crear subrutinas, las hace dentro de los módulos, ok, y voy a empezar a crear mi primera rutina, ¿verdad? le voy a poner, según la teoría, dice que empieza con la palabra sub, un nombre, le voy a poner, le voy a poner hola mundo, seguido de paréntesis, le doy enter, me puso él automáticamente, me puso en tu, la que es con la, con el otro comando que tiene que cerrar usted la, la, la subrutina, todo lo que escriba aquí adentro, se va a ejecutar en la subrutina hola mundo, bien, para efectos de ejemplo, vamos a usar este comando, que lo que hace es que despliega una caja de diálogo con un mensaje, ya esto ya es código de programación, verdad, entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, hola mundo, entonces ya creé mi primera subrutina, yo manualmente, verdad, que se llama hola mundo, entonces quiere decir que esta subrutina si está en un módulo, es entonces el que, señores, no, escuché, entonces esta subrutina vendría siendo también, una macro, no, una macro, una macro, correcto, verdad, se llama hola mundo, ok, entonces me voy a pasar a mi excel, vean, y voy a ver aquí en mis macros, vean, ya tengo una macro que se llama hola mundo, ok, 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 formulario visual visual basic for application, los formularios visual basic for application, son realmente objetos, contienen objetos, y esos objetos, son, los controles, verdad, que llevan esos formularios, entonces, hay dos tipos de controles, donde ve usted esos controles, usted siempre en la cinta de opciones programador, hay una opción que dice insertar controles, ok, insertar controles, antes de seguir acá, quiero saber si hay dudas en cuanto a lo que podemos hacer aquí en el editor, dije que en el editor podemos insertar formularios, vamos a ver que es el tema per se, podemos insertar módulos, en los módulos es donde creamos las subrúdulas que se convierten en datos, como lo accede, ya vimos acá, verdad, y no tenemos ni una duda, verdad señores, este es nuestro espacio, verdad, que decía ya, el espacio, entonces vean, acá vamos a nosotros a insertar, tenemos dos tipos de controles, controles de formulario, controles ActiveX, la diferencia entre ellos, ya la voy a explicar con teoría, pero ahorita vamos a insertar un control de formulario que se llama botón o control de formulario, ok, vean, todos estos son controles de formulario y estos son ActiveX, ya vamos a ver la diferencia entre ellos, por hoy vamos a insertar un control de formulario que se llama botón, el momento yo lo primo, verdad, yo aquí lo puedo dibujar y cuando suelto él me dice qué macro le voy a asignar a ese control, yo le voy a decir que le voy a asignar la macro o su rutina hola mundo ok también puedo asignarle cálculo de comisión le voy a asignar hola mundo aceptar y acá pues le puedo cambiar el texto vean acá le voy a poner hola mundo este hola mundo este es un rótulo lo que lleva el control el botón no es el nombre de de la subrutina el nombre de la subrutina la asociamos con la macro entonces cuando yo oprima este botón se va ejecutar lo que acabamos de hacer en el editor estamos claros estimados si estamos claros igual yo acá verdad todo lo que hice acá yo puedo asignársela a un se la puedo asignar a un control entonces insertar control de formulario verdad control de formulario porque estos son los controles que se insertan acá cuando usted está en excel control de formulario dibujo al solo soltarlo me pide con qué macro la voy a asociar ese control yo le voy a decir cálculo de comisión y le doy aceptar y acá solo le cambio el rótulo o le puedo dar también botón izquierdo y darle editar esto que es esto verdad calcular comisión entonces entonces acá le voy a dar al botón calcular comisión y ya me hizo el el cálculo ok bien es los los botones están llamando rutinas que ya están hechas acá en el editor ok si cambiamos el mensaje de de la macro hola mundo si al presionar el botón que colocamos ahí en la hoja de excel automáticamente se actualizaría o tenemos que hacer otro paso si cambiamos el nombre este nombre el nombre que arroja la macro hola mundo por ejemplo donde dice msg box que le pongamos hola el salvador digamos como ya existe un botón asociado a esta macro automáticamente se actualiza correcto porque es lo que lo que le interesa es este nombre si usted cambia este nombre entonces si verdad ya no le va a funcionar pero todo lo que usted ponga aquí adentro todo lo que ponga aquí adentro eso se va a ejecutar sin que usted haga nada verdad por ejemplo aquí imagínese que vamos a poner msg box y primera macro y luego después va a poner hola el salvador entonces allí no hacemos nada más que eso nos vamos acá y cuando le demos acá mi primera macro hola el salvador ok no necesita usted cambiar nada si usted cambia el nombre de la sub rutina o macro entonces sí va a tener problemas pero media vez no cambia usted este nombre solo cambia aquí usted le puede seguir poniendo más cosas acá y él se lo va automáticamente a poner y cambiamos el nombre de la sub rutina por decirlo acá tendríamos que volver a ejecutar la herramienta verdad correcto asignarlo con otro botón asignarlo acá usted le da acá este botón derecho acá donde dice asignar macro entonces acá ya le va a tener que poner el nuevo nombre porque no se va a llamar así porque usted se lo cambió ya no le va a dar error porque él va a buscar el nombre de la sub rutina ok vamos a hacer otro por ejemplo este vamos a hacer otro fíjense bien yo dentro del mismo módulo puedo hacer más su rutina verdad media vez la vaya dividiendo así con su en su voy a hacer otra su rutina acá adelante Mario Hernández esa función no esa línea de mensaje caja de mensaje me parece interesante digamos que la podríamos utilizar en la macro de comisiones para dar como un como un mensaje es decir las comisiones han sido calculadas con base a campaña 20 digamos y luego de la caja lo que va a hacer la macro es ejecutarse hacer los cálculos ya que nosotros lo configuramos me parece bastante interesante que dé un mensaje una cajita de mensaje verdad para decir como instrucciones o indicaciones sí correcto usted puede usar este comando verdad así como lo está diciendo se va al módulo donde tiene el cálculo de comisión creo que es el módulo 2 acá y lo podemos poner este al final verdad acá y aquí puede poner usted todo lo que quiera como decía el cálculo de comisiones se ha realizado exitosamente verdad así decía usted un mensaje después del cálculo sí perfecto entonces usted viene acá acá suponiendo que no hay nada usted le da calcular comisión ahí está verdad el cálculo y sí puede ser para que si hay un error por ejemplo no va a disparar este mensaje se va a quedar ahí a media verdad entonces sí verdad eso es ok gracias ok entonces acá estamos vamos a crear como les decía usted dentro del módulo de crear más subrutinas verdad no solo una en convertirse en macros entonces entonces por ejemplo yo aquí voy a crear otro subrutina que le voy a poner m nombre no confundir el nombre que le ponemos allá al botón con el nombre de la rutina en el nombre y acá allá en en visual en excel básico le enseñaron a ustedes les tuvieron que haber enseñado el tipo de variables en excel verdad usted tiene dos variables unas variables constantes que es como que usted le asigne a la celda un dato un valor esas son constantes es una variable constante y tiene este la variable verdad la variable es cuando usted por ejemplo a una celda le asigna una fórmula y el valor de esa celda va a ser variable porque va a depender de otro dato entonces acá en visual basic for application también nosotros tenemos variables entonces y las variables por ejemplo usted las declara de la siguiente manera voy a declarar yo aquí una variable que le voy a poner mi nombre ese es el nombre de la variable en este caso va a ser una constante porque yo le voy a asignar un valor phi mi nombre si y ese y le voy a asignar esto luego con un mensaje verdad que ya vimos anteriormente yo voy a desplegar esa variable entonces le voy a poner aquí mi nombre es y acá voy a concatenar fíjense bien ese mensaje con la variable ¿cómo se llama la variable mi nombre mi nombre ok y cierra entonces hoy ya tengo una subrutina más que se llama mi nombre voy a crear otra subrutina más si ustedes si ustedes se fijan todas las estoy creando en el mismo módulo módulo 3 a esta le voy a poner m edad ok m edad y aquí voy a utilizar una variable que le voy a poner mi edad y a esa variable le voy a asignar un valor constante que va a ser mi edad y luego la voy a con la con este comando msgbox la voy a desplegar mi edad es concateno con la variable mi edad ok entonces que tengo yo aquí tengo ya dos subrutinas más que se llama una m nombre y otra se llama m edad hoy me voy a pasar a al excel y para presentarlas acá vean si nosotros nos vamos a macros vean ya están esas dos m edad y m nombre la diferencia es que ustedes estas macros las creó directamente en el visual basic editor o editor de visual basic y las otras las hizo con grabar macros entonces vamos a insertar botón y aquí este botón le voy a poner mi nombre en mi nombre y voy a insertar otro botón aquí estamos usando fíjense bien como les dije controles de formulario ¿verdad? hay dos tipos de controles no sé si les dije que después se los iba a explicar en detalle cuál es la diferencia entre ambos ¿verdad? acá yo estoy insertando controles en excel ¿verdad? y control activa x también son controles igual que estos pero tienen una diferencia se las voy a explicar luego aquí usamos controles de formulario y este va a ser mi le voy a asociar la macro m edad aceptar y le voy a poner acá mi edad entonces tengo yo tres controles uno hola mundo otra mi nombre es Héctor y otro mi edad mi edad es 45 ok adelante don Mario si a la ¿cómo se llama? quiero ordenar al módulo tres que es donde colocamos todas las subrutinas ¿verdad? nos vamos al edit ok módulo tres aquí estamos ok digamos por ejemplo sub m nombre en mi nombre igual a Héctor Héctor ya está dado ¿verdad? pero podríamos nosotros asociar una celda por ejemplo la G8 por ejemplo mi nombre igual G8 y que al ejecutar la macro me refleje mi nombre es Mario mi nombre es Samuel dependiendo de lo que nosotros coloquemos en la celda no sé a mí se me ocurre pero o sea soy nuevo en esto pero puede hacer que funcione de esa manera ¿verdad? sí acá usted puede hacer todo lo que a usted se le ocurra media vez conozca cómo hacer y precisamente los ejemplos que vienen vamos a hacer eso ¿verdad? usted va a ver cómo depende de lo que tengamos en una celda así él va a actuar ya vamos a ver ya eventos vamos a ver las propiedades que son todos los son las características de cada objeto entonces acá media vez usted conozca de programación usted puede hacer lo que se le ocurra así es ¿verdad? ok entonces hasta ahorita hemos visto nada más macros que en otras palabras son sus rutinas las estamos ejecutando desde desde controles pero eso son sus rutinas ¿verdad? que están en un un módulo ok por ejemplo lo que nos decía ahí el compañero acá vea aquí en el módulo 2 donde hicimos el cálculo de comisión acá si usted se fija todos los comandos ¿verdad? que están acá en otras palabras son instrucciones ¿verdad? todo esto depende de el valor que tienen las celdas están nombradas ¿verdad? vean hay maneras de declarar las celdas hay manera de referirse a las celdas eso usted lo va a ir aprendiendo ¿verdad? con el transcurso del no le digo del curso porque no en cuatro no vamos a aprender todo lo que es programación visual basic for application ¿verdad? esto es bien extenso pero lo importante es que a usted le quede la idea de cómo usted puede construir ya usted quiere hacerse experto en programación visual basic for application entonces hay otros cursos ya más completos ¿verdad? que solo le enseñan ese porque eso ya es un lenguaje de programación sin embargo mucha gente que trabaja con Excel creo que ya les he mencionado hay empresas incluso que llevan por ejemplo llevan sus cálculos de venta sus cálculos de planilla todo eso lo llevan en Excel ¿verdad? pero por ahí hay alguien que les ha ayudado a a programar con macros para que para poner ya más en realidad los formularios ¿para qué nos sirven? para poner ya más restricciones más validaciones obligar al usuario a que a que ingrese ciertos datos este anidar condiciones todo ese tipo de cosas es lo que usted ya viene y las hace con programación ahorita lo importante es que usted se lleve la idea de ¿dónde es? es que usted tiene que ir a tocar en Excel ¿verdad? entonces acá es ¿verdad? ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? bien entonces usted puede hacer mucho más ¿verdad? usted puede insertar por ejemplo vea un cuadro de grupo que usted puede encerrar acá en este cuadrito todos los controles que ahí tenga cuadro de controles por poner un ejemplo ¿verdad? vean y ahí es donde usted va construyendo su formulario pero acá estamos construyendo podríamos decir en la hoja de Excel ya este mañana vamos a ver ya un poco de otros conceptos que tenemos que tener claros para ya poder construir formulario ya directamente desde acá desde el editor de de Visual Basic ¿preguntas señores? ¿dudas? queda claro no se preocupen que este aquí el curso no es para que usted salga de programador de Visual Basic for Application ¿verdad? porque este es otro mundo la programación es otro mundo pero si los pocos comandos que vamos a aprender le pueden servir a usted para hacer más sólidas sus libros de Excel ¿ok? esa es la idea ¿quieren que les comparte este ejemplo o mañana vamos a seguir trabajando más con este ejemplo ¿verdad? ahorita esto lo es una parte mañana empezamos ya a ver vamos a empezar a crear ya nuestro formulario de usuario y les voy a explicar más conceptos que usted tiene que tener claro a la hora de construir formularios y esos estos conceptos incluyen el cuarto punto ¿verdad? de lo que vamos a ver esta semana que es código de programación dudas señores si no llegamos hasta acá nos vemos el día de mañana en mi caso por el momento no tengo ninguna duda ok no se olviden completar sus laboratorios que por ahí nos dijeron que les recordáramos que es importante si todos ustedes ya los hicieron pues muy bien si no por favor hay que completarlos yo los hice y descargué ya el diploma el sábado perfecto si porque parece que les están pidiendo que era hasta el día de ahora aunque nosotros vamos a terminar la semana ¿verdad? hasta el día jueves por la cosa esta de la transición que están haciendo para la administración correcto sí sí bueno tengan muy buenas noches estimados y descansen nos vemos el día de mañana buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias